Bien amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en los invitados del director, el padre Manuel Ruiz y una servidora Isabel Amparo, desde ya con todos ustedes para acompañarles en esta mañana. Saludamos a aquellos que están a través de Facebook Live, ahora mismo conectados en Vida FM 105.3 y tenemos un tema, un tema muy interesante que iniciamos antes de la pausa y que vamos a continuar ahora y que en unos momentitos también quisiéramos escucharles a ustedes y es a propósito del trabajo, del día del trabajo, además de reconocer el esfuerzo que realizan todos aquellos que salen día tras día a buscar el sustento de sus familias a través del trabajo digno. El padre hablaba de que el trabajo dignifica al hombre y hoy reconocemos verdad, pero también tenemos una conversación aquí acerca de la necesidad laboral aquí en nuestro país y cuáles son esas áreas tan importantes que necesitan y que usted puede tener una oportunidad de trabajo. ¿Cómo no? Miren, ustedes saben que nuestra materia prima principal, el ingreso fundamental de este país está en el turismo, porque el oro se lo llevan, el petróleo no ha salido, en fin, una serie de cosas. Pero nosotros tenemos, creo que la estadística eran 6, 7 y casi 8 millones de turistas que vienen aquí cada año. Casi por cada dominicano viene un turista cada año. Nos toca casi cada uno. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo para beneficiarnos de eso? Porque la mayoría de esos recursos se quedan en las grandes corporaciones y lo que puede caer es a través del empleo. Entonces, ¿qué pasa? Están empleando muchos extranjeros porque el dominicano no está haciendo respuesta a las necesidades. A saber, ¿cuáles son el flujo de turistas mayores ahora? Rusos, alemanes. Eso es lo que está creciendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe usted ruso? ¿Tú sabes ruso? Un poquito. Y alemán. Entonces, mire qué pasa. El que sepa ruso, alemán y mandarín, chino, tiene su vida asegurada. Ya no es el inglés. El inglés, el idioma universal. Pero hay tanta gente que lo habla que usted no es competitivo. Ahora, si usted llega a un hotel, como fui yo a un hotel y decía, pero preparen gente que hable ruso, que aquí tenemos problemas porque vienen en cantidades industriales. Están viniendo muchos y no tenemos quien los asista. Entonces, si nosotros tenemos ahora y ahora que se ha decidido restablecer las relaciones con China continental, popular, resulta que la cantidad, el volumen de negocio, casi todas las cosas vienen de China. Entonces, si no preparamos las personas para que hablen esos idiomas, entonces estaremos con las manos vacías. Por eso hay más hermanos haitianos que pegan más en estos hoteles porque el sistema educativo haitiano, con todo y que mucha gente no va a la escuela, te hablan tres idiomas como mínimo. Entonces, esto es un punto. El otro punto, el técnico y el de servicio. Con tantos turistas, los cruceros, por ejemplo. Tengo la información de que llegan estos cruceros, que son muchos, gracias a Dios, y resulta que la persona que le sirven ahí dentro, a esos miles de turistas que están ahí, tienen también que tener dominicanos ahí. Pero no hay esas personas para que puedan irse en el crucero hasta otro lugar y vienen por avión a dar esos servicios. Entonces, hay ahí una necesidad. Marino mercante, mecánicos de barco, la cantidad de embarcaciones que pasa por el Caribe es el área del mundo donde más embarcaciones pasan, por el canal de Panamá. Y entonces, no van a darle la vuelta por allá, por el hielo del Ártico, por allá arriba. De modo que es el Caribe el que tiene el lugar privilegiado para cruzar al otro lado. Y ya que hay tanto negocio con China, hay que cruzar por aquí, de doble vía. Entonces, no hay marino mercante, no hay escuelas suficientes que puedan. Tienen que irse a Panamá, tienen que irse a Perú. Entonces, tenemos, hay muchos problemas. Y lo otro, las enfermeras. Hay una demanda enorme de enfermeras, tanto en Estados Unidos como acá. Y entonces, aunque tenemos escuelas, la cantidad de gente que se entusiasma por eso es poca. Y entonces, tenemos demasiados administradores de empresas cuando no tenemos tanta empresa. Y cuando sabemos que el dueño de empresas, aquí las empresas grandes son de familia. Y que al final, el que termina realizando una carrera de administración de empresas, y no es que usted tiene, decide poner su propio negocio o hay una empresa familiar, usted terminará siendo el asistente o secretario de un dueño de empresa. Aunque tenga la capacitación para llevar a cabo, pues, precisamente la administración de esa empresa. Entonces, usted ha dado datos, padre, tan importantes. El primero, el dato que usted daba es acerca del turismo. Y la gran necesidad que hay de capacitarse en esa área. Y es un área tan amplia, la parte del turismo, porque no solamente desde el bartender, el camarero, los chefs, el quien recibe a la gente. Los guías. Los guías turísticos. O sea, ahí hay un amplio campo laboral donde la gente se puede insertar. Y tanto así que dentro de las carreras que están también de programa de becas, que sigue la apertura de la mesí, esto es totalmente una información gratuita, pero que usted pueda accesar esa página y ver los requisitos. Y si usted aplica o su hijo aplica, esta sería una carrera también en el área del turismo. Y usted que tiene, por ejemplo, tanta experiencia de politécnico, allá los mismos chicos de Movearte, que tienen un área de turismo, usted sabe cómo esos chicos de allá de Movearte y de otros politécnicos, Esperándolo. En el caso particular, nosotros donde, la mayoría de los restaurantes donde nos movemos, nos damos cuenta que ahí nos encontramos con esos estudiantes. Así es. Ahí están estos estudiantes egresados de turismo. Y no bien salen de la carrera donde hacen su pasantía, y la gran mayoría, si le interesa el área, se queda laborando, porque hay una necesidad. Claro. Entonces, que eso es también un llamado a la reflexión. Quizás usted pueda hacer algún curso de esto. ¿Dónde está el éxito y el progreso de alguien? El que sea capaz de identificar una necesidad y tener una respuesta. Usted identifica qué es lo que la gente anda buscando. Usted identifica. Mire qué pasó con China. China no es católica. Pero las imágenes están viniendo de China. Antes de San Juan Pablo II, ya las imágenes estaban aquí. Main China. Mira, óyeme, no piensan en católico, pero piensan en negocio. Entonces, busque usted esa necesidad. Hay, yo creo, el momento, este momento ahora, para que nosotros nos pongamos las pilas, porque sólo así este pueblo podrá progresar. Y el dominicano es muy creativo, sumamente creativo. Cuando yo he visto, hablando del trabajo, que podemos ver trabajos ingeniosos. Podemos abrir los teléfonos para ver trabajos ingeniosos. Por ejemplo, gente que va con paquetes de periódico esperando que llueva en el Play. Entonces, si llueve, entonces va a vender el periódico para que la gente se pueda sentar. Óygame, gente ingeniosa. Habrá que lo escucho con esto. Recuerdo, por ejemplo, en los días de universidad, en la UAS, siempre, justo después de esos días de muchas lluvias, usted se encontraba esos salvavidas, que eran unos salvavidas, vendiendo esas respectivas sombrillitas de colores, así más bien chinas, como dicen. Y que eran totalmente oportunas. Y, bueno, está lloviendo. Ahí se aparecía con esa funda de sombrilla. Vio la necesidad y apareció con la respuesta. ¿Qué pasa alrededor de la Embajada Norteamericana? Eso era muerto por ahí. Pues ahora hemos visto que está la gente que no hay parqueo. Entonces, aparecen los parqueos. Aparece. No se puede sacar fotocopia. Hasta impresoras móviles. No se puede entrar con celulares. Hay gente que está en lugar. Entonces, la gente guarda el celular. O sea, una cosa tremenda. Y otra cosa importante. Y atención, mi querida Matt Trillé, allá en la Dirección Técnico Profesional. Cosas que se necesitan, urgente. Ya dijimos el tema de las embarcaciones. Para la reparación de embarcaciones, para los servicios de embarcaciones, electricistas, mecánicos, soldadores, pintores de barco, mantenimiento. Eso es una cosa que se necesita ya. Tienen que irse a otro lugar. Pero la otra cosa grande que se necesita en este país es técnicos en televisión. Miren, y productores. Productores. Se necesitan productores. Dígame usted. En este momento nosotros tenemos pocos canales. Con el apagón análogo, que ya somos los últimos. Porque casi todo el mundo ya hizo eso. Todo el mundo es digital y nosotros todavía estamos en pañales. Cuando eso se produzca, por cada canal que existe, habrá cuatro canales. Y si está siendo difícil producir para los pocos canales que tenemos, imagínense cuando haya que producir contenidos para cuatro canales adicionales. Estamos hablando de cuatrocientos y pico de canales, más los del cable y todo eso. Alrededor de quinientos canales, donde hay que producir no menos de doce horas cada día. Y este que está aquí se pregunta. ¿Y de dónde lo vamos a sacar si la gente no lo estudia? Mira, aquí en este momento solamente tenemos en el Instituto San Juan Bautista, en Movearte, que es prionero y creador de este bachillerato. Y se estaba iniciando en la romana. Fíjense, ¿y cuánto es que puede tener un curso de esos? Veintisiete alumnos, no puede tener más. Veinticinco, veintisiete alumnos. Quiere decir que la cantidad de la demanda para este país de lo que se avecina y de lo que ya se vive es enorme. Y las universidades tienen que ponerse las pilas y los politécnicos tienen que multiplicarse en las áreas que se necesitan. Por ejemplo, costura. Ya vienen de China esos furgones enormes. La costura, hay muchos lugares donde se hace la costura, evanistería y todo eso. Pero el boom no es por ahí, sino en esta parte técnica, la parte tecnológica, todo lo que está haciendo el ITLA, José Armando, en fin. Oiga, se necesita enormes esfuerzos para que nosotros podamos hacer respuesta. Parece que tenemos una pausa para que Isaura pueda picar algo. Así que vámonos a comerciales. Estás escuchando Los Invitados del Director. ¡Suscríbete al canal!